Estamos en el centro de la voz en Canagüera Estamos también en el centro de la voz en la avenida Díaz Y parte de la familia se la vamos a citar en la avenida Calcón Descuentos hasta un 45% Es una marca de 45% Definitivamente, a ver güey Y equipo de primera calidad, ¿verdad? Ah, sí, de primera calidad Es que la voz solo marca de primera Nada más, sí Y pues termina mañana Mañana termina Pero también ahora Varias promociones de equipo político que vamos a tener Pero de hoy, en 15 días Vamos a estar completamente en vivo Desde la voz avenida Díaz ¿Cuál es el número telefónico? 22-23-6705 Y ahora para la Navidad, ¿qué traemos? Hay unos combos fabulosos De la marca Fernandes De guitarras y bajos compiéndonos Replicadores, estuches, cabras, grabadores Todo bien Perfecto Un placer Porque ya venimos con el siguiente Participante de Café Montaña Antes les hablo del karaoke Magic Sin El sistema número uno de karaoke En el mundo Se lo llevamos hasta su casa Oiga El sistema de karaoke Magic Sin Es muy sencillo de utilizar Usted lo conecta directamente al televisor No necesita DVD No necesita CD No necesita CD Tiene más de 16 canciones 8 juegos Es el sistema de karaoke Más completo que hay en el mundo Usted puede comprarlo Llamando al 83-49-0404 Repito 83-49-0404 Lo llevamos hasta su casa Lo llevamos hasta su oficina En karaoke Magic Sin 83-49-0404 Café Montaña Presenta a nuestro cantante Que por su aroma y su sabor Ya